¡Suscríbete al canal! 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 Tanto la comunidad internacional como el propio Tribunal Supremo Electoral reconocieron esas irregularidades, pero las irregularidades que se dieron no son de la magnitud para calificar de fraude electoral el proceso de elecciones. Hay cuestiones muy puntuales, como quizá falsificación de los resultados electorales en un acta, pero no todas las actas electorales fueron falsificadas. Y además, el más cercano contendor en el Partido Nacional accionó en contra del proceso electoral, pero no en una acción que la ley le legitimara. Habló de un reconteo general de votos que la ley no lo contempla. Es decir, la ley contempla unas acciones de nulidad de la totalidad de las elecciones, por causales específicas. Y contempla además la acción de nulidad de mesas electorales puntuales por también causales específicas. Y el movimiento de Ricardo Álvarez, a mi entender y a mi conocimiento, no presentó acciones en ese sentido, sino una acción muy general como producto de una reacción política a la noticia de haber perdido el proceso electoral. Porque si ustedes vieron la jornada electoral de manera objetiva, yo no quiero, digo, no era del movimiento ganador. Yo no estaba con Azules Unidos ni tampoco estaba con Álvarez. Estaba con el grupo de Miguel Pastor. Y en la conversación y análisis que tuvimos de la problemática del proceso, dijimos, ¿puede Miguel Pastor acusar de fraude electoral porque no ganó las elecciones? Dijimos, no, porque no hay motivos legales para ello. ¿Y eso tiene que ser la reacción del alcalde para no aceptar su derrota? Una reacción política a un acontecimiento que no esperaba. Porque a lo mejor en el haber de cada persona siempre está el deseo de triunfar. Cuando usted hablaba de que no proceden las reformas por todas esas connotaciones que ha enumerado, pero pareciera que hay una intención en este instante, por ejemplo, para permitir que otros entren, que no participaron en primarias. Se habla de incorporar a gente que no viene a las planillas del proceso primario. Pero los quisieran entrar ahí. Bueno, dije que por regla no debería de hacerse reformas. En un momento que estamos ya casi en el periodo electoral. Faltan días para la convocatoria. Dos, tres días. Entonces, y mucho menos hacer reformas por casos puntuales, como el que usted mencionó, para abrirle campo a Ricardo Álvarez, para abrirle campo a otras personas que quedaron fuera en el proceso electoral interno. Eso no es lo que debe motivar una reforma. Cualquier reforma. Y lo que hablaba yo es que para mí este proceso electoral es un proceso electoral excepcional. O sea, acá ha cambiado la historia electoral de Honduras por completo. Ya no va a un proceso electoral el bipartidismo en donde se esperaba que ganara el Partido Nacional o el Partido Liberal. Hoy hay un tercer contendor, que es el Partido Libre, que es un partido fuerte, es un partido de masas. Es un partido fuerte. No es un partido pequeño como los demás que nunca crecieron. Este partido ha nacido con una fortaleza dispuesto a quitarle el poder a los demás. Entonces, por eso, yo digo, ya no son cinco partidos. Son nueve partidos y hay tres partidos fuertes. Si es para garantizar la transparencia, para que se respete la voluntad popular en las urnas, creo que deben haber modificaciones. Y las modificaciones, en ese sentido, deberían ser, para darle confianza, para darle garantía, es que todos los partidos deben de tener representación en un tribunal. Bueno, los mismos magistrados estuvieron a punto de ser separados en las tempestades, en los terremotos que hubo el año pasado, que acabó con la cabeza de cuatro magistrados. Y ellos también, hubo un momento que estuvieron a punto de ser separados. Entonces, eso no da confianza. La confianza, entonces, debería derivar con la representación de todos los partidos ahí en el tribunal. Pero lo extraño es que los propios partidos no lo están pidiendo. Nosotros somos los que hemos sostenido esta tesis, esta posición, que me parece que con la representación de todos en el Tribunal Supremo, nadie podrá venir a decir que hubo una declaratoria, porque de nada sirve que se cuente muy bien los votos en las urnas, y al final una declaratoria. Acuérdense que es lo que ha pasado en los últimos procesos electorales, en el del 2009, en donde se fue a la luz, que no sé qué es lo que le pasó al sistema. Igualmente, esto sucedió en las elecciones del año pasado, en las elecciones internas, se fue al sistema, y unos se quejaron de que aparecieron ya con menos votos, y Ricardo Álvarez dijo que le robaron las elecciones. Eso lo dijo él. Le robaron las elecciones, por eso pidió el conteo voto por voto. Yo creo que, aun cuando en la ley no esté el conteo voto por voto, pero si es para garantizar la voluntad popular, se debe de hacer. Porque de qué sentido entonces tiene que guarden esos votos y no se van a contar. Abogado, ¿a qué se debe que los políticos a última hora están cambiando las reglas? Si pareciera que se vuelve recurrente en cada proceso, y como usted mismo decía inicialmente, a la gente no le gusta eso. Parte de la cultura política de los hondureños es que en Río Revuelto ganancias a pescadores. Y siempre en los procesos electorales, de último momento, están queriendo que se adopten decisiones que causan controversia. Y entonces un mecanismo, por ejemplo, para algunos es sacar de la controversia provecho. De presencia política, de presencia mediática, de que los conozcan, porque no es suficiente solo salir a la televisión para que la gente lo conozca a uno. Eso está probado, ¿verdad? Yo quisiera ir por la ruta de Fredín, porque somos coincidentes en que sí hay necesidad de hacer profundas reformas al sistema. Han habido intentos. El propio Tribunal Electoral produjo una nueva ley. El Consejo Nacional Anticorrupción trabajó en la propuesta de una nueva ley ampliando, por ejemplo, la posibilidad de organización interna de los militantes de los partidos políticos para primarias, estableciendo en la ley otros medios de impugnación que no sean estrictamente la acción de nulidad, porque el problema del conteo voto por voto es que al final de ese conteo, el que resulta perdedor, de repente también va a solicitar otro reconteo. Y no es posible que mantengamos un proceso electoral sin resultados y en su sobra por muchísimo tiempo. Pero coincidimos que es necesario retomar el estudio del sistema electoral que tenemos para ver cuáles son las áreas en las que nosotros tenemos que profundizar y blindar el proceso electoral de tal manera que salgamos de esos procesos electorales conscientes de que aún cuando tengamos el dolor de haber perdido, perdimos en buena ley. Es decir, nos ganaron la elección y nos la ganaron de manera correcta. Y no que, por ejemplo, un presidente declare, ya en el ejercicio de la presidencia, que las que dio a la presidencia de la república por fraude electoral. Eso es aberrante, ¿verdad? Y a todas luces un reconocimiento de haber accionado fraudulentamente y muy bien gracia, ¿verdad? Aquí no pasó absolutamente nada. Y en cuanto a la presencia de los partidos políticos en el tribunal electoral, tal como lo estamos diciendo, presencia de los partidos políticos, en su momento yo fui miembro del tribunal designado por un partido político. Y se decía en aquel tiempo que eso era un mal para el proceso de elecciones. Ahora resulta que lo que era mal ayer vienen a descubrir que era mejor que lo que tenemos. Porque al menos allá, si Fredín era representante del partido, de su partido, en la elección, yo también lo era. Y hablábamos con toda la libertad y defendíamos unos intereses y podíamos llegar a consensos, a unanimidad, después de haber discutido en una visión. O sencillamente ir al sistema de votación que está estipulado en los organismos electorales. Y así sucede en Honduras. Por ejemplo, miren, antes había un Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Después lo cambiaron a Contraloría General de la República y ahora volvieron al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué están cambiando la regla a su juicio, abogado, fue ahí en Funes? Sí, es que es interesante tocar este tema porque hoy se ponen de acuerdo tres, pero existen nueve. En efecto, antes existían cinco y lo cambiaron a tres. Mire, hay una gran desconfianza y más aún después de la ruptura constitucional, después del golpe de Estado, aquí la historia de Honduras ha cambiado, antes y después del golpe. Hoy, menos confianza se tiene. Yo le decía, en una reunión que tuve con los magistrados, en este proceso, en los trámites que nosotros estamos haciendo para inscribir nuestra candidatura independiente a diputado por Francisco Morazán, hablábamos con los magistrados y ellos nos preguntaban cómo los miraban si el pueblo creía. Entonces, si era mejor que existiera un tribunal independiente o era mejor que los partidos tuvieran representación en el tribunal. Lo ideal sería que tuviéramos un tribunal no con representantes de partidos políticos, sino un tribunal que represente únicamente y obedezca la ley, pero que no sean designados ni representantes de los partidos políticos, porque entonces no estamos hablando de un tribunal que va a impartir justicia, que va a ser imparcial en la aplicación de las leyes. Entonces, pero como no, no es así, no es así, ni siquiera en la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera en la Corte Suprema, ni mucho menos en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que para garantizar la transparencia, como lo decía don Mario, en el pasado tenían y ellos pues se iban a la votación tradicional y ahora, por lo menos, si todos tienen representantes representantes en el Tribunal Supremo Electoral, nada se va a hacer a espalda de los demás. O sea, hoy cualquier cosa que ocurra se van a poner de acuerdo tres partidos. El Partido Liberal, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Los demás no se van a dar cuenta qué fue lo que se debatió. Si bien hay un consejo consultivo donde todos tienen representación, pero ese consejo consultivo no es vinculante, puede tomar decisiones. Bueno, estamos platicando con los abogados Fredín Funes y el abogado Mario Aguilar González sobre este proceso electoral. Antes de comenzar con las preguntas, ya déjenme contarles que comenzaron nuestros amigos cibernautas a participar de todo este foro político. La mayoría de ellos coinciden que efectivamente se deben hacer reformas a la ley electoral. No podemos darle lectura a todos los comentarios, pues son varios, pero les agradecemos por escribirnos, específicamente Omar Escoto. Dice que el Partido Nacional se opone al voto electrónico debido a que como la única forma de quedarse en el poder es el voto de papel y así pueden hacer ellos corrupción. Cachureco se escribe con sedes corruptos. Dice, bueno, hablando de respetar su opinión, pero no a compartirla, ¿verdad? Porque creo que la corrupción no se combate insultando. Muy bien. Abogado, se habla mucho de estas toneladas de credenciales en blanco que van a salir en estas elecciones. ¿Qué va a pasar con esta guerra? ¿Qué debió hacerse? ¿O qué debía hacer? ¿Hay tiempo para poder subsanar este... que históricamente son las que han dado problemas? A veces porque yo permanecí un poco de tiempo en los organismos electorales, la gente cree que yo todavía soy un magistrado del Tribunal Electoral y tengo 12 años de haber salido de ese organismo. Me alegra porque creo que si todavía después de 12 años se recuerdan y creen que soy miembro del Tribunal es porque algo se hizo. Entre ellos proponer la utilización del voto electrónico como un proceso gradual y progresivo para llegar a tener un voto electrónico permanente. Porque no hay país del mundo que use voto electrónico que no haya comenzado de poco a poco. No es el voto electrónico la panacea y la resolución de todos los problemas electorales. Porque ya vimos en Venezuela que hay la mitad de los electores cuestionando la elección y sin posibilidad de hacer una auditoría desde el punto de vista de los ciudadanos. Pero en otros países ha dado muy buenos resultados. Como en Brasil. Como en Brasil. Porque aquí estuvo el señor Freitas que es una autoridad en materia de voto electrónico y él dijo que el éxito del proceso en Brasil es que comenzaron poco a poco y ahora después de 20 años sus procesos electrónicos no son cuestionados. Pero en Estados Unidos, en el estado de la Florida, uno de los países con mayor democracia, ustedes vieron la problemática que se presentó en torno a las tarjetas. Y toda la teoría y la práctica del voto electrónico nos dicen claramente que hay posibilidades de hacer fraude electrónico. Bueno, ahí mandan unos hackers y no sé cuántas otras cosas en las computadoras que las arruinan. Las grandes posibilidades de que el sistema pueda caerse en determinado momento. En fin. Es decir, si decir estas cosas implica estar en contra de... Pues yo las voy a seguir diciendo sin interés de que los demás piensen lo que quieran pensar. Le respeto su derecho. Además yo no estoy hablando aquí por un partido político. He sido invitado como un ciudadano común y corriente. No soy parte del gobierno. No estoy en las listas de los empleados o funcionarios públicos. Tengo mi bufete. Estoy en el ejercicio de mi profesión. Y así que a mí no me altera. Con Fredín coincidimos. Preguntaba yo, abogado, sobre estas credenciales en blanco. ¿Usted no le parece bien esa... Sí, yo creo que esto de las credenciales ha sido un instrumento de la cual se han valido los sectores que tienen el dinero. ¿Ya? Frente a los partidos pequeños que no logran obtener la cantidad de representantes en todas las mesas electorales. Entonces aquí es donde se construye fraude desde las mesas electorales. Sin embargo, esa no es la única manera de empañar un proceso electoral. Porque para el caso, en las elecciones primarias, Ricardo Álvarez, tenía representantes en todas sus mesas. Él iba arriba en las encuestas y perdió. Entonces por eso él reacciona. A mí me pareció bastante progresivo su accionar, su actitud, cuando él acciona muy contundente y dice, me robaron las elecciones. Es más, a mí me pareció más timorata la posición de Libre, porque fue relegado a un tercer lugar. Si yo hubiese sido el coordinador de Libre, yo también hubiese reaccionado, igual como lo hizo Ricardo, peleando mi primero o mi segundo lugar, pero no conformarme con un tercer lugar. Entonces, nosotros miramos realmente muy positivo de que Ricardo peleara, porque si las encuestas lo ponían arriba, él tenía representantes en todas las mesas, pero perdió la contada. Por eso dijo don Juan Orlando Hernández que él no le tenía las encuestas, porque ahorita está muy mal. Y lo que Chureco está preocupado. No hay ninguna disposición en la ley que diga que el tribunal está obligado a entregar las credenciales en blanco, porque es el tribunal el que está acreditando a los mandos de mesa electoral receptora. Entonces, es que ahí es donde está el problema. Al tribunal le tenemos que demandar que actúe como autoridad y árbitro del proceso, no como un órgano parcial a determinadas circunstancias que se dan entre partidos políticos, porque él no está para ser el facilitador de los acuerdos de los partidos, sino para ser el director, el contralor y el supervisor del proceso de elecciones. Que es ahí en donde pueden haber bemoles. Las credenciales deben ser entregadas con nombres y apellidos de quienes son acreditados, porque como es posible que yo autoridad acredite en un poder en blanco, o como persona, a Fredín como mi apoderado, pero le doy el poder en blanco, que él puede hacer lo que quiera. Eso no es ético, no es aceptable, ni aún en la simpleza del ejercicio de la función pública. Pero, y ahí vamos a los casos concretos. Libre, por ejemplo, ¿tuvo o no tuvo credenciales? ¿Tomó o no tomó credenciales en blanco? Habían diferentes movimientos. Ahí no hubo protestas, ahí no hubo impugnaciones. ¿Verdad? En cuanto a los movimientos que nacieron de manera ilegal, pero nacieron y fue aceptado así públicamente, hubo o no contienda entre esas personas o se repartieron los votos para que proporcionalmente salieran los más votados. Solo escuché a algunos que dijeron que habían sido relegados. Pero como ese proceso fue un proceso manejado prácticamente por el propio partido, y no había una proclamación de candidatos electos, puesto que no había contienda en ese partido, entonces todo pasó sin que pasara nada. Esas son las cosas que no debemos de permitir en los procesos electorales. Tenemos dos minutos, nos dicen nuestros técnicos. Sería bueno conocer también la postura del abogado Freddy Funes respecto al voto electrónico. ¿Conside con el abogado Aguilar? Bueno, el voto electrónico, como dije al principio, muy bien manejado, muy bien administrado, en donde el sistema sea verificado por los técnicos de todos los partidos políticos, administrado transparentemente, puede constituir un avance, puede ser una herramienta que nos demuestre que hemos avanzado un poco en esa materia y creo que superaría el viejo sistema. Pero el voto electrónico en sí mismo, eso no le garantiza nada. No garantiza nada si no hay cambios profundos en el tribunal como del que he hablado, que todo, ante una desconfianza general que existe, y los partidos no tienen su representante en el órgano máximo, entonces eso no genera confianza. El voto electrónico no es suficiente. ¿Y no sería correcto implementarlo en las próximas elecciones generales? Como repito, si es muy bien administrado, si es muy bien manejado, puede ser un avance, puede constituir un avance y podría llevarse a cabo. Pero las reformas que deberían de darse son las que le generen transparencia, confianza al pueblo en general, para que se respete la voluntad popular. Bueno, solo un pequeño agregado en ese sentido. Hay dos sentencias de organismos constitucionales en Gran Bretaña y en Alemania que descartaron el uso de aparatos electorales electrónicos por la falta de posibilidad que tiene la ciudadanía de auditar y de impugnar el resultado electoral sin conocimientos especiales. Entonces el voto electrónico, como dice Fredín, es un gran avance y lo debemos aceptar así. Yo le digo, yo fui, yo traje una feria de empresas que pudiesen ofertar la posibilidad del voto electrónico hace más de 12 años. Y en aquel momento se descartó diciendo que lo que había era movida, es decir, soborno, corrupción. Y entonces se descartó. No seguimos adelante con ese proceso. Ahora es que es la panacea total y la solución del problema electoral de Honduras. Bien administrado, como dice Fredín, bien diseñado, bien concebido, el voto electrónico puede ser un avance. Pero el tiempo, desafortunadamente cuando se hace la propuesta, es cuando tenemos las elecciones en frente. Y en lugar de proponerlo como un mecanismo para solucionar problemas electorales, se propone como un mecanismo de lucha política. Si logro que se implemente, que se ejecute el voto electrónico, le gané. Somos seis partidos contra, o nueve partidos, o ocho partidos contra uno. Entonces ya son elementos de discusión política, a ver quién gana esa posición y no si el proceso de elecciones va a servir a la transparencia, a la gobernabilidad del país y a una convivencia armónica y pacífica. Se nos fueron los 30 minutos. Muchísimas gracias a los abogados por habernos acompañado, ustedes por estar pendientes de la tribuna multimedia. Gracias amigos. Mañana los invitamos nuevamente aquí en la tribuna multimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!